... Puto que vengo Ese cabrón Estaba un día con sus amigos Y apostó una cena A que iba a ser capaz de decirle en la cara A la reina Isabel de Borbón Que era coja Y era coja de verdad Coció dos flores Se dirigió a ella Y le dijo el grande delante Entre el clavel blanco y las rosas rojas Su majestad es roja Eso es un calambor Muchos de vosotros ya eran unos seis Consiste en separar Unir sin la baja Para cambiar el significado Para las otras frases Algunos dicen que hay en el italiano La palabra calambor De calambi que significaría broma Y burlar Es burlarse Un puto calambor ese Burlarse con la broma Madre Estáis a tanto de escuchar En directo y a la partida Lo que va a ser reconocido en los recordinos Como la llanación con más calambor en el mundo Y el calambor más largo hasta ahora no ha sido Prefiero por la Real Academia Española La 14 Y dice así Un día habló un Dios Y a un diablo habló Si tu letra es fundamental en lo que sea que cambies Y si tu letra es fundamental en lo que sea que venga delante Y que digo Que quedamos con ciertos amigos Y que quedamos con ciertos amigos Separa en una barra y ya no pierdas paralelas Separa en extremas de las novelas paralelas ¿Tú tienes un almacén demonio? Oh Yo tengo un almacén demonio Es normal en tu caso Que si subes temas, síntomas O subes temas, síntomas de fracaso Mi magia aparece Separa en la pareja Separa en la pareja Separa en la pareja Ven a ser de mí a su tarea Me de puro Así de claro Así de puro Me de claro Que daros Que tengo que daros Yo duro Y aún no hace nada Yo duro Después de más caros Los tres más caros Vivir a mi muerte Que se vivida la suerte Puede que cuando la pierdas Sea que en esa hora La pierdas indebidamente Antes de que ese lo cuente ¿Quién es el opuente? No se lamente por la pregunta convergente Pero a mí ya convergente Me viene a la mente Que esto sí que espeso Que lo envasas Que lo sirvo en vasos Espesos No escribo aprecio despacio Escribo despacio al aprecio Yo soy un paisaje polinesio Mejora la polinesia Algunos Tienen que me ser habla Otros dicen Que es miserable Algunos dicen Que no lo hago bien Otros dicen No lo hago bien Así que pasarela Pasarela Y si te consuela Consuela De esto no se cuela Se cuela